Bueno, en primer lugar, señor Mena, quiero darle las gracias por haber comparecido, la bienvenida al Congreso de los Diputados. Para nosotros es muy importante que personas como usted comparezca aquí en la Comisión de Interior, sobre todo por dos cuestiones fundamentales, por su compromiso de más de 30 años de lucha contra el narcotráfico y de su solidaridad, es decir, por su trayectoria de compromiso y de lucha. Bueno, quiero felicitarle también por la magnífica exposición que ha hecho, inmejorable, de la situación, en fin, un relato real y cercano a lo que está pasando en el campo de Gibraltar, sin maquillajes, sino real. Quiero también comenzar felicitando a los representantes de sindicatos, de asociaciones de la Guardia Civil, de sindicatos de policía, de vigilación era, que están aquí hoy, que nos han venido a acompañar. Y quiero, además, también trasladarle mi apoyo por todas esas agresiones, amenazas que sufren hace unos días. Han vuelto a sufrir esas agresiones compañeros nuestros y quiero que se recuperen, les deseo que se recuperen pronto. Mire, esto es un informe, que usted lo conoce, señor Mena, del año 2004. Lo hizo la Asociación Unificada de Guardias Civiles. El título está, además, en Internet. Informe sobre la seguridad ciudadana en la provincia de Cádiz, año 2004. Cádiz, provincia especial. Mismo título que ha dicho usted, ¿no? Este informe hace un exhaustivo repaso a la situación en lo que se refiere a la seguridad ciudadana en la provincia de Cádiz. Hacía o hizo, ¿no?, en aquel momento. Este informe lo hizo, como he dicho, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, cuando yo, además, estaba de secretario provincial en la provincia de Cádiz. Recuerdo que lo presentamos ante los medios de comunicación. Recuerdo que, además, me reuní con el Partido Popular, con Aurilo Sánchez Ramos, que me reuní también con Salvador de la Encina y que le hice entrega de este informe. Y en este informe se hace un análisis riguroso de lo que sucedía en el campo de Gibraltar en aquel momento. Y, además, recogía una serie de propuestas que usted ya las ha dicho aquí, porque, sobre todo, se fundamentaba en un plan especial, es decir, un plan integral para la provincia de Cádiz. Yo voy, incluso, un poco más allá, porque, como usted también bien ha dicho, no nos podemos olvidar de Barbate, de Sanlúcar, etcétera, etcétera. ¿No? Hace 14 años se hizo esto. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Pues, mire, los datos los demuestran de forma tosuda que ni los gobiernos del Partido Socialista ni del Partido Popular han hecho todos los deberes. Se habrá hecho algo. No vamos a decir que no, no vamos a hacer demagogia. Se habrán hecho cosas, pero que no han hecho todos los deberes. En este informe ya se hablaba, como hoy, de la falta de policías, de la falta de recursos y medios para los policías, de falta de fiscales y jueces. Se hablaba de la descoordinación que existe entre los órganos judiciales. Se hablaba de la descoordinación policial, que también existe. Se hablaba, o dijimos en este informe, que había un escrito con fecha 27 de octubre del año 2003, en el que el CNI avisaba que con parte del dinero del narcotráfico se financiaba el terrorismo yihadista. Viene en este informe. Y, claro, se dijo incluso en este informe que coger al hijo está muy bien. Y eso es un trabajo importante que hay que reconocerle a la Fuerza de Corposo y del Estado. Pero si después no hay unidades de investigación o están bajo mínimo o no se potencian esas unidades para tirar de la red que financia y del blanqueo de capitales, pues no estamos haciendo todo el trabajo completo, sino que estamos haciendo una parte solamente. Y decía este informe, y yo creo que es lo más importante, que Cádiz no tiene un problema policial, que no tenía, que tenía un problema social. Se hablaba, como usted muy bien ha dicho, del paro, de la falta de infraestructura, de un plan integral para acabar con el desempleo, para reducir los altos niveles de desempleo que existen en la zona. Se hablaba, como ha dicho usted también, de la bobadilla algecira. Todo esto se decía hace 14 años y no se ha hecho absolutamente casi nada. Mire, hablábamos de ese plan de desarrollo en la zona de empleo y hablábamos de ese plan especial. Ninguna de esas dos cosas se han puesto en marcha. Y no lo decimos nosotros. Mire, cuando nos encontramos ante un problema de esta magnitud, tenemos que hacer principalmente tres cosas. Lo primero, reconocer que tenemos un problema. Lo segundo, ofrecer todos los datos sin maquillar. Cada uno puede hacer la rueda de prensa y hacerse la foto, pero hay que trabajar también, hay que tomar decisiones. Y, sobre todo, ponerse a trabajar, como me he dicho, para poner en marcha soluciones. Ahora viene el señor Zoido a decir que ha declarado la guerra del narcotráfico. ¿Y qué estábamos haciendo antes? Ahora se la declaramos. Esto no es de un día para otro, para un titular. Es de hace mucho tiempo, de esas faltas de plantilla, como lo he dicho. Mire, el otro día, el señor Chamizo, que es una persona que conoce, yo creo que una de las personas, junto con usted, de las que mejor conoce el problema del narcotráfico y de las que mejor conoce el campo de Gibraltar, que, entre otras cosas, nació allí. Y decía hace unos días en un periódico que o nos ponemos a trabajar o, al final, el campo de Gibraltar será, como en referencia a los cartes de Colombia, será una situación, una zona con muy difícil solución. Pero es que no lo dice el señor Chamizo solo. Es que hace unos días hemos visto un auto de una juez, que es durísimo, que habla de la dejadez por parte de los partidos políticos, de las instituciones, que en el campo de Gibraltar se está viviendo una situación como la que se vivía hace muchos años, con el tema del terrorismo, en el sentido de que hay incluso policías y guardias civiles que tienen que tender su ropa dentro de casa para no ser reconocidas. Eso me parece durísimo. Y eso lo dice, no podemos, lo dice un auto de una jueza que trabaja diariamente en el campo de Gibraltar. Mire, hemos visto el fallecimiento de un policía local en un control. Hemos visto asaltar un hospital al más estilo, en fin, de los carteles. Hemos visto cómo en plena luz del día se descargaban drogas de las embarcaciones, a plena luz del día con playas repletas de niños y de personas. Yo creo que tenemos que ponernos a trabajar. Y dicho esto, nos tenemos que poner a trabajar de forma eficaz y efectiva. Y desde luego, desde Unidos Podemos nos ofrecemos y nos ponemos a disposición. Yo creo que, como ha dicho el señor Mena, lo tenemos que hacer todos los partidos políticos por mirar por el bien del campo de Gibraltar, por salir de esta situación, por dar dignidad y por acabar sobre todo con la situación grave que sufre el campo de Gibraltar. Estamos de acuerdo en el análisis, señor Mena. De hecho, yo no le voy a hacer ninguna pregunta, porque usted lo ha dicho todo. Y se nota que usted sabe de lo que habla. Eso se nota, lo ha dejado meridianamente claro. Ha hablado de un plan integral de desarrollo. Me encantaría que todos los partidos políticos nos pusiéramos a trabajar de forma real, efectiva y seria. Por último, y yo también como usted quiero acabar con un mensaje positivo de mi tierra. Como ustedes saben, yo he sido guardia civil, 25 años. Bueno, soy guardia civil en situación de servicios especiales. Durante 25 años, 15 años he estado en la provincia de Cádiz y he tenido que correr algunas playas. Eso me ha dado la posibilidad de conocer a mi provincia, a la provincia de Cádiz, a esa provincia del campo de Gibraltar, de los pueblos blancos de la sierra, de la campiña de Jerez o de la bahía de Cádiz, y que la provincia de Cádiz es un valor en alza. Nuestra provincia es cuna del constitucionalismo, ciudades en las que se mezclan a lo largo de muchos siglos las culturas, una tierra donde hemos tenido genios como Paco de Lucía, como Camarón de la Isla, como Alberti, como Manuel de Falla. Y quiero acabar con este mensaje positivo de todas esas cosas buenas, que es la inmensa mayoría que tiene nuestra tierra, para decirnos que nos tenemos que poner a trabajar como gaditano. Lo siento y lo digo, me siento orgulloso de ser gaditano, y que tenemos que ponernos a trabajar para acabar con esta situación. En plazo al resto de los grupos a que nos pongamos a trabajar, o bien desde el Gobierno, todas las instituciones, como usted ha dicho, ayuntamientos, diputación, Junta de Andalucía, el Gobierno central, todos, sin echarnos más… Es decir, que los ciudadanos al final lo que nos piden son respuestas a esos problemas grandes que tenemos. En el campo de Gibraltar, al final, quiero acabar con esto, no es un problema… Es decir, tenemos un problema policial, pero esto viene generado por una situación de emergencia social, de emergencia social, de una situación de municipios que el paro juvenil supera el 70 y el 80 por ciento, de, como ha dicho usted, la Algeciras-Bobadilla, en fin, de un plan de industrialización. Es decir, que nos pongamos a trabajar, porque los ciudadanos para eso nos han puesto aquí. Nada más y muchas gracias.